El Guayabero El Guayabero La mujer cuando se agacha Se le abre el entendimiento La mujer cuando se agacha Se le abre el entendimiento Y el hombre cuando la mira Se le para el pensamiento Y el Guayabero Mamá Dame un pasillo, mente Un pasillito pa' atrás El Guayabero Tú eres Querétaro ¡Vamos! ¡Me soltamos los muchachos! ¡Me soltamos los muchachos! ¡Me soltamos los muchachos! ¡Me soltamos los muchachos! ¡Castellano, qué bueno baila usted! ¡Ay, mi chicanita, qué bueno va usted! ¡Castellano, qué bueno baila usted! ¡Esa que está girando y bailando! ¡Vente! ¡Castellano, qué bueno baila usted! ¡Yo sé que está mirando esto de para usted! ¡Castellano, qué bueno baila usted! ¡Que vuelve loco, hermano! ¡Me la voy a comer! ¡Castellano, qué bueno baila usted! ¡Esa mujer es un pueblo, no sé qué vaya a ser! ¡Castellano, qué bueno baila usted! ¡Oye, mando, qué bueno, goza usted! ¡Castellano, qué bueno baila usted! ¡A dónde tú te muevas, de allí te seguiré! ¡Castellano, qué bueno baila usted! ¡Baila 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 usted! Oye, González, que está bueno Oye, González, que está bueno